Bienvenidos a nuestra segunda sesión de AbleCon, una guía para fideicomisos de necesidades especiales y cuentas Able. Es un honor estar aquí con nuestro gran amigo Travis Fincham. Él ha estado ejerciendo como abogado desde 1996 y ha sido un abogado certificado para personas de tercera edad desde el 2002. Es el fundador de su UFED de abogados. Él se especializa en calificación Medicaid para personas con discapacidades y también la creación y administración de fideicomisos de necesidades especiales. Su UFED incluye distintas cosas como, por ejemplo, la tutela y también planificación de patrimonios y también para planificar con un miembro de necesidades especiales. También ayuda a familias para que planifiquen incapacidad, por ejemplo, alternativas para la tutela. Él es el administrador de la cuenta de su hija y también provee muchos conocimientos acerca de este tema. Bienvenido, Travis. Y por favor, puedes comenzar con tu presentación. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. Espero que puedan ver mi pantalla, mi presentación de PowerPoint. Muy bien. Y gracias. Aprecio la oportunidad siempre de hablar con nuestros amigos por medio de Able United. Y aquí en el estado de Florida, como un abogado en Florida, vamos a estar hablando acerca de fideicomisos de necesidades especiales. Y voy a darles mi perspectiva acerca de cómo pueden funcionar mezclarse con cuentas Able. También tenemos otros temas, por ejemplo, beneficios públicos que tenemos que mencionar, incluyendo beneficios federales por Social Security y también otros programas estatales. Podemos planificar todo un programa hablando acerca de las diferencias disponibles. Pero antes que nada voy a hablarles acerca del fideicomiso de necesidades especiales. Cuando tal vez necesiten un fideicomiso de necesidades especiales para trabajar a la par con beneficios públicos. Vamos a tener un poco de tiempo y después vamos a hacer preguntas y respuestas al final. Dicho eso, vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar con el panorama amplio de qué son los fideicomisos de necesidades especiales. Hay distintas categorías. Vamos a hablar acerca de estas categorías. Va a haber algo en común con todos los fideicomisos de necesidades especiales. Van a beneficiar generalmente una persona con discapacidad. Es una de las metas de un fideicomiso de necesidades especiales. Es poder mantener o tal vez obtener elegibilidad para programas de asistencia pública. Ahí es en donde tenemos que hablar acerca de los distintos programas. Obviamente la otra meta de un fideicomiso de necesidades especiales es que vamos a poder darle a esa persona, al beneficiario, beneficios adicionales, servicios que van a mejorar la calidad de vida. Entonces, simplemente no tienen que poder sobrevivir con el programa de beneficios públicos. Entonces, vamos a hablar acerca de estos programas. Hay distintas categorías para los programas. Vamos a hablar acerca de beneficios federales y también distintos métodos de ingresos. El estado de Florida no tiene un programa de asistencia pública que simplemente da ingresos a individuos. Eso es el lado federal. Generalmente, vamos a estar hablando acerca de beneficios de seguro social. Cuando hablamos acerca de seguro social con las personas, lo primero que piensan es acerca de la jubilación. Seguro social es lo que conocemos la mayor parte de nosotros. Nosotros trabajamos, le pagamos al sistema, pagamos nuestros impuestos y cuando llegamos a nuestra edad para jubilarse, esperemos, esa es la meta, llegamos a nuestra edad para jubilarse y luego podemos empezar a utilizar esos beneficios de seguro social en nuestra jubilación. Pero hay muchos otros beneficios por medio de seguro social que no están basados en la jubilación. Ahí es lo que tenemos que mencionar. El primero se llama seguro de discapacidades del seguro social o SSDI, en inglés SSDI, como el nombre lo indica. A veces puede ser útil, si sabemos y entendemos los acrónimos, las abreviaciones siendo utilizadas. Tal vez utilizamos el término en inglés SSDI, SSDI. Acuérdense que la I significa póliza de seguro. Entonces, eso va a diferenciarlo de los otros. Entonces, como seguro lo indica, tienes que pagar, tienes que poner dinero en el sistema. Eso sucede cuando pagamos nuestros impuestos, cuando trabajamos. Alguna parte del dinero que pagamos entra al fondo de jubilación, pero ponen un poco de nuestro monto de impuestos y lo ponen a nuestro fideicomiso de discapacidades. Entonces, ¿por qué es útil esto? Si llegamos a tener un accidente o una condición médica que nos previene y no podemos trabajar y no hemos llegado a nuestra edad de jubilación, empiezan a utilizar nuestros beneficios de seguro social antes. Eso se llama la discapacidad. Pero tienes que pagar en el sistema para poder recibir un cheque de SSDI. Hay muchísimas reglas, por ejemplo, cuánto tienes que pagar, por cuánto tiempo. Esos son los créditos con la administración de seguro social. Generalmente tienes que tener 10 años de empleo. Tienes que ganar cierto dinero cada año para poder recibir un crédito o hasta cuatro créditos. A veces se llaman quarters, trimestres. Entonces, tienes que haber trabajado. Por ejemplo, yo a veces utilizo un ejemplo. Si una persona empieza a trabajar cuando tiene 20 años y trabaja muchísimo, gana bien unos 10 años seguidos y después a los 30 dicen, bueno, voy a ir a sentarme a la playa en los siguientes 35 años hasta que puedo jubilarme. Bueno, pueden recibir un cheque de jubilación cuando llegan a jubilarse, a la edad de jubilarse, pero va a ser un cheque pequeño porque está basado en cuánto ganó durante toda su vida adulta. Entonces, esa misma persona que trabaja de la edad de 20 a 30 y después tienen un evento que lo incapacita a esa edad, si quieren ir y poder obtener sus beneficios de discapacidades, no van a ser elegibles porque tienen que haber estado trabajando recientemente y pagando en el sistema por medio de esos montos. Bien, el beneficio SSDI es un beneficio de trabajar y básicamente estamos obteniendo nuestros propios beneficios de seguro social de antemano. Bien, ¿qué tal si la persona no ha trabajado o no puede trabajar? Bien, hay maneras en las cuales esa persona puede utilizar el historial de trabajo de otra persona. Vamos a hablar acerca de eso. También hay un programa para personas que no pueden trabajar y pagar el sistema y no pueden utilizar el beneficio de cualquier otra persona. Por ejemplo, un cónyuge, un padre. Ese programa se llama el programa de SSI. SSI significa ingreso de seguridad suplementar. Este es un programa basado en la asistencia social que empezó el gobierno en los 70 y dice que tenemos que cuidar a aquellas personas que son indigentes, personas que tienen ciertas limitaciones basado en el punto de vista de sueldo y también los bienes o los recursos. Entonces, si nos podemos acordar que la primera S en SSI es suplementar para alzar a la persona un nivel para que tengan un ingreso para pagar sus cosas básicas. Entonces, en el año en el que estamos ahora, en el 2023, el beneficio máximo de SSI es 914 dólares al mes. Entonces, algunos estados ponen suplementos estatales allí para alzarlo. Por ejemplo, si vives en California, si vives en New York, es más caro vivir ahí. Entonces, agregan un suplemento estatal. Florida no lo hace. El cheque máximo de SSI que puede obtener una persona en Florida es 914 dólares. Entonces, debido a que el programa SSI es un programa basado de asistencia social, tiene límite mensual y también ingreso y también tiene especialización. Este programa es importante si tenemos, por ejemplo, una persona que va a ser el beneficiario de un fideicomiso de necesidades especiales. Si queremos dejar dinero directamente a ellos, va a crear un problema con la elegibilidad. Entonces, he mencionado el beneficio de discapacidad en SSDI, SSDI, pero debido a que pagamos por este beneficio, no hay ningún tipo de límite. Mientras que hemos pagado suficiente al sistema, podemos obtener un cheque de capacidad, incapacidad de seguro social y tener mucho dinero en el banco porque pagamos los impuestos y hemos pagado la política. Básicamente, no hay una política, pero es como comprar una póliza del gobierno, ¿verdad? Entonces, si tenemos una persona que es elegible para SSI, entonces tenemos que tener cuidado. No podemos dejarle ningún tipo de dinero porque crearía un problema con la elegibilidad. Quiero mencionar un programa por medio de seguro social. Es importante para las personas que vemos en el programa ABLE. Hay un beneficio de seguro social para hijos e hijas de individuos que han trabajado y pagado en el sistema, en donde el niño, como se diría, no tiene que ser un menor de edad, pero es un hijo o hija de un individuo. Esta persona puede obtener un beneficio de seguro social basado en el historial de los padres. Eso se llama beneficio de niñez de capacidad, se ve por sus siglas en inglés, lo pueden buscar. Y obviamente en esta presentación de PowerPoint va a haber recursos disponibles para ustedes. Si pueden googlear estos nombres, pueden encontrar información, inclusive en el sitio web de seguro social, por ejemplo, ssa.gov. Si quieren buscar los beneficios de niñez para incapacidad, el individuo se llama niño adulto con discapacidad. Esto es en donde un hijo o hija puede utilizar la historia de su padre o madre, inclusive como un adulto. Entonces no vamos a hablar mucho en detalle acerca de los dependientes y beneficios de sobrevivientes de seguro social. Entonces hay beneficios si una persona pasa a ser incapacitada o fallece. Hay beneficios para sobrevivientes y hay beneficios también para dependientes, pero generalmente los beneficios del niño frenan cuando el niño cumple 18 años. Este es el programa beneficio para adulto niño con discapacidad. Y puede pasar a ser más allá de los 18 años, siempre y cuando la incapacidad existiera a partir de cierto punto y puede pasar siendo como una persona dependiente. ¿Qué significa? Si esta persona no ha trabajado y tiene créditos y está en el sistema de seguro social y también que no se haya casado. Si una persona se casa, rompe el ciclo de dependencia con el padre o madre y no va a poder aplicar para estos beneficios de discapacidad para una persona adulta, hijo o hija. También el beneficio de ICE, no hay una prueba financiera de vuelta. Puede ser tener mucho dinero en tu cuenta bancaria y todavía puedes calificar para el beneficio porque el padre o el madre lo han pagado. Lo pagamos cuando pagamos nuestros impuestos. Entonces este programa, debido al hecho de que no está basado en una necesidad financiera, no necesitamos tener un fideicomiso de necesidades especiales para mantener ese programa. Una de las metas del fideicomiso de necesidades especiales es obtener o mantener elegibilidad para estos programas, el beneficio de DAC y el beneficio de SSDI. No necesitas un fideicomiso para calificar para ese beneficio. Tal vez necesites un fideicomiso de necesidades especiales si tienes una persona que no puede manejar el dinero, pero tal vez la meta no es mantener o obtener elegibilidad. En esta diapositiva, el programa SSI es el tema. Ese es el programa que da el cheque mensual de 914 dólares por mes como máximo a la persona. También viene con un beneficio agregado que va a ser en la siguiente pantalla. Entonces estamos hablando acerca de salarios aquí. El siguiente beneficio va a ser el programa que vamos a hablar. Son servicios. Algunos de nuestros programas de asistencia pública y en particular cobertura médica. Voy a mencionar a cuatro de ellos y hay varios que existen, pero estos son los principales con los que lidiamos. Medicare, la mayoría de ustedes por lo menos han escuchado o tienen la idea básica del Medicare, pero el Medicare básicamente es un programa de salud para individuos que tienen 65 años o más. Entonces, para calificar para Medicare hay que ser, hay que haber pagado para entrar en el sistema del seguro social y haber ganado la suficiente el dinero para que cuando lleguemos a edad de retiro podamos recibir Medicare. Pero también podemos recibir Medicare si hemos dado suficiente al sistema y sufrimos de una discapacidad. Después, el programa de DSSDI que hablamos anteriormente, ese programa está unido con el Medicare. Si el individuo que es discapacitado y no puede trabajar, pero ha pagado suficiente, le ha dado suficiente al sistema, puede volverse elegible para Medicare después de un periodo de espera. El periodo de espera para calificar para Medicare cuando empezamos a recibir un cheque de discapacidad son 24 meses. El próximo programa médico del que quiero hablar es Medicaid. El Medicaid está unido con el programa del SSI, el programa en base a beneficios públicos que da un cheque máximo de 914 dólares al mes. La mayoría de los estados tienen una política estatal que dice que si un individuo que vive en ese estado recibe por lo menos un dólar de SSI, desde un dólar hasta 914 dólares máximo, cualquier cantidad de un cheque automáticamente va a causar que beneficios de médicos de Medicare. Para muchas de nuestras familias, el SSI es bueno y pues no está mal llegar a 914 dólares al mes, pero también queremos cobertura médica, Medicare en particular. Entonces, frecuentemente estamos solamente aplicando para el SSI, trabajando con un programa federal por medio del seguro social para poder recibir cobertura médica. También puede recibir Medicare y no ser elegible para SSI, pero la Florida no ha expandido el Medicaid como muchos de los otros estados. Todavía hay algunos estados que no han expandido el Medicaid para individuos que solamente sean indigentes. En la Florida debe tener otra categoría en la que cabe para recibir Medicaid y para el Medicaid en la Florida es discapacidad. Debe estar discapacitado o ser de la tercera edad para recibir algunos de los programas de Medicaid. Hay un programa de familias para Medicaid donde usted debe estar bajo cierto recurso o límites de ingresos para la familia y puede recibir Medicaid de familia. Pero el Medicaid generalmente está unido con discapacidad. Aún si usted no quiere el programa de SSI, aún debe algunas veces probar que una persona es discapacitada. Si tiene menos de 65 años para poder recibir Medicaid. Nuevamente, solamente la aplicación del SSI es suficiente y SSI es para personas que tienen menos de 65 años y están discapacitadas o tienen 65 años o más. Entonces, Medicaid, la cobertura médica de Medicaid también está unida con SSI. También hay servicios de largo término, de largo plazo y hay un programa de Medicaid específico que ayuda a cubrir a individuos con discapacidades intelectuales y de desarrollo. Está diseñado para suplir ese tipo de necesidades únicas. Tiene vivienda, transporte. En la Florida hay un programa de exención de Medicaid de la Agencia para Personas con Discapacidades, APD. Y puede aprender más de ese programa buscando la Florida Agency for Persons with Disabilities. El programa en este momento se llama el iBudget, iBudget. Quiere decir, presupuesto individualizado. Y ese programa, iBudget, porque es un programa de Medicaid, tiene límites de ingresos o de bienes. Entonces, hay que tener cuidado con eso. También quería mencionar el ACA, que es el seguro privado. En la Florida, este es un programa muy popular porque no expandimos el Medicaid. Entonces, por lo menos ahora podemos recibir seguro privado para individuos aún si tienen una condición preexistente. Y ese siempre ha sido un problema grande en el pasado porque las compañías aseguradoras podían excluir ciertos gastos médicos si la condición ya existía antes de que usted aplicara y recibiera el seguro. Las condiciones preexistentes han sido eliminadas de todos los programas de seguros ahora. Entonces, ahora todavía queremos ver seguro privado para individuos. Este es el tiempo que tenemos para los diferentes programas de asistencia pública, pero básicamente los dos en los que nos estamos enfocando es el programa SSI, porque tiene recursos de límites, y el programa de Medicaid también. Los programas de Medicaid. Nos vamos a enfocar en esos. Para el SSI y Medicaid, hay diferentes criterios para ser elegibles. Entonces, algunos son financieros, algunos tienen que ver con necesidad médica, como por ejemplo, debe ser descapacitado o debe tener 65 años o más y debe tener ese test de recurso, que quiere decir que no puede tener demasiado, ya sea dinero o recursos disponibles. Y también hay límites de ingresos mensuales y esos programas son muy sofisticados en cómo fueron establecidos porque reconocieron que alguien tal vez estaba más arriba del límite de recursos y quieren calificar. Entonces, les dice, mira, toma mi dinero, voy a regalar mi dinero y por ende voy a entrar bajo el límite de recursos para SSI y el programa de extensión de Medicaid, del que estábamos hablando. Hay periodos de penalidad si usted transfiere bienes. Entonces, el regalar los recursos puede causar que usted tenga que esperar para recibir servicios. Y cuando hablamos acerca de recursos, como regla general, los fideicomisos, cuando se establece un fideicomiso, cuenta para el límite del fideicomiso al que vamos a hablar son las excepciones a la regla. Entonces, tiene que entrar en una de las excepciones para que no se cuente hacia el programa de SSI y de Medicaid. Nuevamente, podemos hablar por mediodía hablando acerca de los fundamentos de los fideicomisos, pero en esencia hay tres partes en todos los fideicomisos. Está la persona que lo está creando, que es el otorgante, es la persona que establece el fideicomiso. Tenemos el gestor, que es el gerente del fideicomiso y es responsable de la administración diaria. Asegurarse que las reglas estén siendo seguidas y haga contaduría del uso de esos fondos. Y también el beneficiario. El beneficiario es de quien se trata. Establecimos este fideicomiso para el beneficio de alguien y esa es la persona que es el enfoque o el centro de esta planeación que estamos tratando de nuevamente ayudar para que este individuo califique para beneficios, mejorar su calidad de vida y hacer estas cosas. Entonces, en los fideicomisos para necesidades especiales, hay dos categorías de fideicomisos de necesidades especiales. Las categorías se basan en la fuente de los fondos. ¿De dónde provino el dinero que va a entrar ese fideicomiso? ¿Va a ser un fondo autofinanciado, que es con el dinero del beneficiario que está entrando al fideicomiso? ¿O va a ser lo que se llama un fideicomiso de tercero? Ahí es cuando es el dinero de alguien más, no es el beneficiario, el dinero. Y para muchas familias que están aquí, que están buscando, mirando las cuentas ABLE y los fideicomisos de necesidades especiales, los fideicomisos de terceros, tal vez es en el que están pensando. ¿Qué voy a hacer yo con mis recursos cuando yo fallezca? ¿Qué le voy a dejar a mi ser querido sin poner en peligro sus beneficios? Esos son los fideicomisos de terceros. Pero tenemos que recordar que hay una categoría que se llama la categoría donde nos damos cuenta que un individuo que tal vez sea un beneficiario de un fideicomiso de necesidades especiales, tal vez no nació con esa discapacidad o esa condición. Tal vez adquirieron esa discapacidad a lo largo de su vida, tal vez tuvieron un accidente automovilístico cuando tenían 20, 30, 40, 50 años y ahora son discapacitados y trabajaron, ahorraron dinero y ahora tienen que preocuparse por ahorrar, por salvar sus fondos. Tal vez ese accidente terminó en una demanda y hay un caso de daños personales y como dicen los comerciales en televisión, si a usted se le hizo daño debido a la negligencia de alguien, debería demandarlos. Entonces hay personas que tienen demandas y recolectan ganancias debido a ello y tal vez hay personas que tal vez hubo una herencia que no se planeó correctamente. Fue el dinero de alguien más, pero no se puso correctamente en el fideicomiso y directamente es demasiado tarde para tratar de que llegue al fideicomiso de terceras personas porque no se hizo bien el testamento. Lo que tengo aquí es un poquito complicado, pero es una imagen que crea acerca de cuáles son estos diferentes tipos de fideicomisos de necesidades especiales. Si vemos aquí arriba, la primera pregunta es de quién es este dinero y lo que básicamente podemos hacer es que podemos hacer una línea en la mitad. Aquí están las dos categorías de fideicomisos. Tenemos el fideicomiso de primera parte, que es, por ejemplo, cuando se le da el dinero por una por un accidente o algo que no se hizo correctamente y están lidiando con ello. Y de tercera persona, que es cuando es el padre o alguien más que está estableciendo el fideicomiso. Bien, cada uno de estos redondeles es un tipo distinto de fideicomiso de necesidades especiales. Entonces, vamos a empezar primero los fideicomisos de terceros y después empecemos con los de primeros. Entonces, los de terceros son más fáciles de entender y explicar. Estamos hablando de mamá y papá, el abuelo, la abuela, que quiere establecer dinero. Dice, quiero dejar fondos para el individuo, para que manejen el dinero. Tal vez están bajo SSI o tienen Medicaid, uno de esos programas. Y no quiero arruinar el beneficio. Entonces, pongo el dinero en un fideicomiso. Este fideicomiso puede estar ahí el resto de la vida del beneficiario. Cuando el beneficiario fallece, puede ir a otros miembros familiares, a otros beneficiarios. Puede ir a una calidad inclusive si quieren hacer eso. Entonces, contrastar esto con la otra categoría de fideicomiso de terceros. No hay reembolso Medicaid en un fideicomiso de terceros cuando el beneficiario fallece. Vamos a hablar acerca de eso cuando lleguemos a fideicomisos de terceros. Una de las condiciones de poder mantener los beneficios es ese dinero legal por juicio. No se necesita el reembolso. Esto no aplica para un fideicomiso de terceros. Hay distintos niveles de beneficiarios y no hay un reembolso que sea requerido. Podemos establecer el fideicomiso y financiarlo también. Podemos utilizar esto en, por ejemplo, adentro de un testamento. Otra vez en otro que dice que cuando yo no esté, en vez de darle a mi hija Lilian sus beneficios, tengo que protegerlos por estos beneficios. Entonces, podríamos decir quién queremos que sea el administrador, cómo queremos manejar estos fondos. A veces encontrar al administrador es algo muy difícil porque una persona tiene que estar encargada de este dinero por la vida entera del beneficiario. A veces podemos tener un hermano que haga eso, pero tenemos que pensar un plan a largo plazo con todo esto. También, dependiendo de los fondos, hay fondos combinados, en los cuales podemos depositar fondos que están siendo administrados con otros dólares, cosa que no sea tan caro. Y ahora tenemos suficiente dinero para tener a un administrador profesional, un consultor profesional de inversiones. Entonces, hay fideicomisos de terceros combinados que están disponibles también. Bien, el fideicomiso establecido por uno mismo, ¿verdad? Esto puede ser que lo hereda uno o por haber ganado un juicio. Entonces, esto es muy técnico, pero quiero compartir una terminología básica. A veces, este tipo de fideicomisos, que se llaman fideicomisos para necesidades especiales, se refieren dependiendo de la ley en la cual, en donde se encuentran. Entonces, se encuentran en el acta de seguro social. Estamos hablando acerca del código de Estados Unidos 42. Tenemos D4A, D4B, D4C. Fideicomiso D4A, D4B, D4C. El D4A es para una persona menor de 65 años. Los fondos están siendo protegidos. La persona, digamos que esta persona tenía un accidente y hay una demanda y recuperan 500.000 dólares. Queremos proteger estos fondos. Estos fondos, si la persona tiene menos de 65 años, si la persona está incapacitada, puede ir a un fondo, un fideicomiso D4A y que esté ahí. Y por el resto de su vida. Acuérdense que no pueden regalar el dinero y quedarse con el SSI o quedarse con Medicaid, el programa de exención de Medicaid. No lo puedes regalar, tampoco lo puedes donar o dar cuando falleces, a menos que pagues los servicios Medicaid que has recibido. Entonces, hay una provisión de reembolso, bueno, un concepto en todos estos tipos de fideicomisos. El gobierno federal dice, vamos a dejar que tú te quedes con el dinero y tú te puedes quedar con los beneficios, pero no le puedes dar el dinero a otra persona. Por lo menos no puedes, a menos que nos pagues de vuelta el Medicaid. Entonces, Medicaid tiene un embargo en contra de estos fideicomisos cuando el individuo fallece, pero no el cheque de SSI y sus beneficios. Si tú recibes SSI por 30, 20 años, no hay un reembolso de esos pagos mensuales. Estamos hablando de los servicios médicos que están siendo cubiertos. Lo otro que quiero decirles es el D4C, un fideicomiso combinado. Está disponible para el lado de terceros y también está disponible para los autoestablecidos. La idea de un fideicomiso combinado es que tal vez no eso solo es suficiente para que un profesional lo haga, pero si puedo combinar mis fondos con los fondos de otros, tal vez sea más efectivo. Y ahora puedo hacer que una persona profesional lo se encargue de esto. Entonces, el D4C, el fideicomiso combinado, tiene que estar establecido por la IFEDERAL por una organización sin fines de lucro. Tenemos caridades que se encargan de estos fideicomisos combinados. Pueden ser muy efectivos si no tenemos suficientes disponibles. Bien, terminando con los fideicomisos de necesidades especiales. Y después vamos a hablar acerca de la cuenta ABLE y cómo comparan o contrastan con fideicomisos de necesidades especiales. Vamos a hablar acerca de las ventajas. Si puedes quedar con el dinero, puedes utilizar ese dinero para tener una mejor calidad de vida para el beneficiario. Suena algo increíble. Y mantienes tu beneficio del gobierno. Las desventajas. No puedes utilizar el dinero para otras personas. Hay restricciones. También dijimos que puede ser difícil encontrar a un administrador que esté aquí toda la vida del beneficiario. Hay distintas capas. Y si vamos a tener a profesionales o, por ejemplo, administradores corporativos, tenemos que estar dispuestos. Asegurarnos que estén dispuestos a hacerlo por el dinero. Si hay suficientes ceros en la cuenta, no va a haber problema. El problema es que si estamos hablando de menos de un millón de dólares o menos, digamos, 500 mil dólares, va a ser difícil encontrar un administrador que se encargue de eso, por lo menos de un punto de vista profesional. También hablamos acerca del hecho de que para el fideicomiso de terceros están sujetos al embargo de Medicaid cuando el beneficiario fallece. Bien, hasta el 2014, estamos hablando hace bastante ya, han pasado ocho, nueve años desde ese entonces. Estas eran las únicas opciones que teníamos para dejar fondos para una persona con necesidades especiales sin poner a juego sus beneficios. Y me imagino, espero que ustedes conocen las cuentas ABLE, pero las cuentas ABLE pasaron a ser una herramienta adicional que tenemos, que podemos utilizar, ¿verdad? Entonces, ABLE significa logrando una mejor experiencia de vida. Fueron firmados en el 2014 y se llevó bastante tiempo para empezar con el Estado porque están administrados a nivel estatal. Y el de Florida comenzó en julio del 2016. Espero que sepan esto, que están aquí en el sitio web, están aquí presentes. Pero el programa de ABLE de Florida se llama ABLE United. Está administrado bajo la junta prepaga de la Universidad de Florida. Entonces, la cuenta ABLE es una ley de impuestos y no una ley de seguro social. Entonces, está encontrada, se encuentra bajo el código de ingresos en la sección 529, en donde se pueden encontrar los ahorros educativos. Es un tipo de plan de ahorros, pero no tiene que ser utilizado para la educación. Es una buena idea. También es posible si una persona no va a ir a la universidad. Es una manera en la cual las familias pueden ahorrar y obtener recursos. Bien, para las cuentas ABLE puedes tener hasta 100,000 dólares en las cuentas antes de que la cuenta empiece a contar hacia el límite de SSI. También puedes tener más dinero si no estás preocupado por SSI. Tal vez tú estás recibiendo ese beneficio de DAC y tú te quieres quedar bajo el programa de ascensión de Medicaid. Entonces, puedes tener más dinero, hasta 400,000 dólares en la cuenta. Una de las limitaciones son que, bajo la ley como existe en estos momentos, tienes que haber tenido la incapacidad antes de la edad 26. O por lo menos tu condición que te incapacita tiene que haber ocurrido antes de la edad 26. Esta edad está siendo elevada a la edad 46, pero eso no va a suceder hasta un par de años, tres años más, hasta que la edad en la cual puedes haber tenido la discapacidad va a subir hasta 46. No hay un reembolso automático de Medicaid. En Florida, por lo menos lo que yo entiendo, con la cuenta ABLE, cuando el individuo fallece, después de todos los gastos y todos los pagos, las facturas, devuelven los fondos al patrimonio del beneficiario. Pero si tienen menos de 55 años, no va a haber ningún tipo de embargo de Medicaid. Si tienen más de 55 años, tal vez haya un reclamo de Medicaid que habría que prestar atención. Solo puedes tener una cuenta ABLE a la vez. Puedes mover la cuenta ABLE de una a otra, pero solo puedes tener una. Hay una contribución límite anual, lo cual es 17. Bueno, es el monto de exclusión de impuestos en estos momentos es 17.000 dólares. Además, puedes poner fondos adicionales si tienes ganancias. No son 17.000, pero está llegando casi ese monto. Puedes poner bastante dinero, pero va a haber limitaciones. Si tienes 100.000 dólares, no lo puedes poner en una cuenta ABLE. En Florida, abres la cuenta en línea, ableunited.com. La cuenta ABLE, como un fideicomiso bueno de necesidades especiales, es exento, como cualquier tipo de programa que tiene financiación federal. Por ejemplo, SSI, asistencia alimenticia, viviendas, Medicaid. Siempre y cuando utilizas la cuenta para un gasto cualificado de incapacidad, es exento. Aquí tenemos una lista de todos los gastos cualificados. No es completa. Me imagino que hay muchos gastos aquí que podrían ser considerados una QDE. Pero estos son uno de los más importantes. Quiero mostrarte la última. Dice gastos básicos de vivir. Eso puede ser casi cualquier cosa. Es difícil encontrar algún gasto que no baje, que no encaje en un gasto cualificado por incapacidad que lo pagaría el beneficiario. Por ejemplo, una excepción sería voy a pagar el divorcio de mi hermano. Quiero pagarle al abogado por el divorcio de mi hermano. Eso no es algo que calificaría. Y también comprar regalos para otras personas. Pero más allá de eso, puede encajar casi cualquier cosa en un gasto cualificado por incapacidad. Lo que sucede es que siempre y cuando lo utilizamos para un gasto cualificado por incapacidad, el dinero, uno, está exento. Dos, cualquier tipo de crecimiento crece sin impuestos. Es algo importante. Puedes tener crecimiento sin impuestos. La última diapositiva. Aquí podemos comparar entre los distintos fideicomisos que hemos mencionado. Hemos hablado acerca de los dos fideicomisos establecidos por uno mismo, D4A, D4C, la cuenta ABLE. Y también hemos hablado acerca de lo que llamamos fideicomiso de necesidades especiales de terceros. Lo que intento hacer aquí en este gráfico es, quiero comparar las ventajas y desventajas. No es algo de Navidad. Está diseñado para que verde es bueno, rojo es malo. Naranja es algo en el medio. Entonces, vemos quién puede establecer la cuenta si queremos que el beneficiario lo establezca. El beneficiario puede establecer todas las cosas que hemos mencionado, excepto el fideicomiso de terceros. Entonces, la cuenta ABLE es la que tiene limitaciones. Puedes poner montos ilimitados en los otros fideicomisos. Hemos hablado acerca del reembolso a Medicaid cuando es un fideicomiso de terceros. No hay. Con la cuenta ABLE tampoco hay. Bajo distintas circunstancias podría haber. Hemos hablado acerca del monto que crece sin impuestos. Por ejemplo, los fideicomisos de necesidades especiales no crecen sin impuestos. Después, hay otras cosas que van a costar más, pero hay límites. La diferencia entre la cuenta ABLE y todos los fideicomisos de necesidades especiales es que el beneficiario se considera el dueño de la cuenta ABLE. Si el beneficiario tiene capacidad, entonces pueden accederlo. En cambio, con un fideicomiso de necesidades especiales no le permite al beneficiario que sea el administrador. El beneficiario no puede controlar ninguno de los fideicomisos de necesidades especiales si no funciona. Eso es una ventaja si queremos proteger a una persona que tal vez pueda ser vulnerable, susceptible a influencias. Pero puede ser una desventaja si queremos que el beneficiario tenga ese tipo de control, ese tipo de acceso. Dicho esto, vamos a terminar porque queremos dejar tiempo para preguntas. Entonces aprecio su tiempo. Mi información de contacto está aquí en la pantalla. Mi bufete tiene mucha información en la página. En cualquier momento que cada vez que yo dé una charla en cualquier lugar del estado, pongo los materiales en la página y van a poder ver presentaciones pasadas que he hecho también ahí. Entonces voy a terminar y abrir el espacio para preguntas. ¿Dejo de compartir mi pantalla? Estefania dice sí. Muchas gracias, Travis. Entonces, esa fue una presentación maravillosa y repaso general de fideicomisos de necesidades especiales. Como siempre recibimos muchas preguntas acerca de este tema, entonces nos gustaría abordarlas ahora. Primero que todo, esta presentación está siendo grabada y va a estar publicada en nuestra página de YouTube en los próximos días para que puedan usarlo como referencia y puedan repasar esta información. Es importante. Entonces, una de las primeras preguntas es cómo alguien encuentra un abogado de necesidades especiales, alguien como usted que puede trabajar con ellos y sus familias. Es una excelente pregunta. Hay varias organizaciones donde tendemos a congregarnos juntos dependiendo de dónde vive la persona. Pero aquí en la Florida no tenemos una especialidad para planeación de necesidades especiales. La mayoría de los abogados que lo hacen son abogados de leyes de personas de tercera edad. Puede ir a las páginas y busque a abogados que estén especializados en leyes de la tercera edad. Si ustedes, la mayoría, si una persona aparece como certificada en este campo, es una persona que ha estudiado para especializarse, muchos abogados y jueces tienen que aprobarlo, evaluarlo para que sea certificado. Hay que pasar por un, de hecho, también tomar una prueba para probar sus habilidades. Entonces, en la sección de abogados de la, de persona de edad avanzada, de leyes de edad avanzada, es bueno. Mucha, gran parte de esto es social, seguro social y Medicare. Y estos programas también ayudan a los jóvenes con discapacidades. Entonces, yo buscaría un abogado de leyes para personas de la tercera edad. Y también hay una organización nacional que también se especializa en este tipo, se especializa en este tipo de planeación. Estefania dice, perfecto, recibimos muchas preguntas acerca de informar. Si una persona es un tutor de una persona con discapacidades, también tiene que reportar sobre una cuenta de ABLE si tiene un fideicomiso de necesidades especiales. Entonces, si una persona tiene un fideicomiso y una cuenta de ABLE, depende a quién le estamos reportando. Sí, si hay un individuo que está en el programa del SSI con el seguro social a nivel federal, tienen que reportar tanto la cuenta ABLE y el fideicomiso de necesidades especiales al seguro social. Porque el seguro social tiene que evaluarlo para asegurarse de que no sea un recurso contable. Si es hecho correctamente. Nuevamente, si están en discapacidades de social security o de AAC, no tienen que reportarlo porque ese programa no va a ser impactado. Ya tengan un fideicomiso o no. Y a nivel estatal, si están recibiendo Medicaid, tiene que reportarle al departamento de niños y familia. Tanto la cuenta de ABLE como también el fideicomiso de necesidades especiales, ya que hay tutoría en esta pregunta. Hay que asegurarse de que si la corte también quiere supervisar o quiere hacer contaduría de la cuenta de ABLE y de fideicomiso de necesidades especiales. Stephanie dice, excelente. Creo que hablaste de esto, pero en cuanto puede el beneficiario también ser un administrador. No, un beneficiario no puede ser un administrador. Tienen acceso. Tenemos, hay una persona que puede ser el administrador. Si están casados, el esposo no puede ser, o el cónyuge no puede ser el administrador porque puede causar un problema. El beneficiario puede tener control y acceso a su propia cuenta de ABLE desde que tengan la capacidad, pero no para el fideicomiso de necesidades especiales. Estefanía dice, y puede tener un beneficiario subsecuente en un fideicomiso de necesidades especiales. Siempre es importante tener un, tenerlo, aún en el fideicomiso que tiene el pago de Medicaid, porque hay veces todavía queda dinero después que se paga, después que se paga. De hecho, eso pasa frecuentemente. Si una persona pone un fideicomiso de payback o devolución o reembolso, aún es posible que tengamos lo suficiente para recibir los fondos y el embargo. Es importante siempre tener la otra capa de beneficiario, porque lo que se quede ahí, cuando el beneficiario principal fallezca, va a ir a alguien o a una organización. Siempre es importante tener a beneficiarios listados. Excelente. Esta es una pregunta muy común que recibimos sobre las cuentas ABLE. ¿El fideicomiso de necesidades especiales tiene que pagar impuestos? Sí. Todo fideicomiso de necesidades especiales están sujetos a algún tipo de impuesto. Ya sea que el fideicomiso paga el impuesto o el beneficiario tal vez sea responsable por los impuestos. Depende del tipo de fideicomiso, pero cualquier tipo de crecimiento en tanto intereses, dividendos, cosas así que ocurren dentro de un fideicomiso de necesidades especiales, tiene que ser reportado en los impuestos. Y si hay taxes que se deban, hay que pagarlos. Pero en la mayoría de circunstancias, el fideicomiso puede pagar los impuestos si el beneficiario no tiene que pagarlos personalmente. Excelente. Bueno, vamos a ver. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Y nuevamente queremos recordarles a todos que todas nuestras sesiones están siendo grabadas y van a poder revisar la información en nuestra página de YouTube en los próximos días. Y vamos a trabajar tras bambalinas para responder todas las preguntas. Vamos a cerrar con un par de preguntas más, Travis. ¿Puede establecerse diferentes fideicomisos de necesidades especiales para un individuo beneficiario? Travis dice la respuesta es sí. De hecho, frecuentemente van a haber por lo menos dos tipos de fideicomisos de necesidades especiales porque recuerden, depende de la fuente del ingreso. Tal vez tengamos fondos de herencia que los padres han dejado y si el beneficiario ha acumulado o recibido fondos durante su vida, tal vez tienen otro fideicomiso que tiene la previsión de payback. Es común cuando existen, cuando están, cuando hay más de uno. Es importante usar el fideicomiso del beneficiario primero con la previsión del Medicaid. Y aquí es donde es excelente. También puede haber una cuenta ABLE además de ello. Y de hecho, pueden financiar la cuenta de ABLE de cualquiera de los dos fideicomisos de necesidades especiales. Frecuentemente hacemos eso. Esa es una buena herramienta de planeación si queremos que el individuo tenga control de algunos fondos, pero no todo. Podemos poner dinero en la cuenta de ABLE de cualquiera de estos fideicomisos hasta el de devolución o reembolso de Medicaid. Eso es lo que cuando se puede financiar la cuenta de ABLE de cualquier fideicomiso. Stephanie dice, respondamos a una pregunta más. ¿Qué tan frecuentemente el fideicomiso tiene que ser actualizado? Travis dice, esa pregunta es difícil porque tengo que dar la respuesta de abogado. Eso depende, pero depende en varios factores. Dependiendo del tipo de fideicomiso, necesidades especiales, las categorías generales, no se abro mucho en detalle, pero cuando es de beneficiario, generalmente esos fideicomisos son irrevocables. Pero podemos crear lenguaje para que si hay que hacer un cambio porque la ley ha cambiado o hay algún problema con ello, podemos arreglarlo, pero en general no podemos cambiarlos, no son emendables. Cuando es un fideicomiso de tercera parte, los padres lo establecieron. Me gusta establecerlo para que todavía puedan ser cambiados por los padres tan frecuente como lo necesiten, pero en algún punto el fideicomiso va a no se va a poder cambiar. Por eso es que queremos asegurarnos que este beneficiario esté establecido. Se pueden revisar en un plan patrimonial. Si por ejemplo hay nacimiento, una muerte, algún evento grande, es importante revisarlo cada tres a cinco años. Dicho esto, si usted hizo el documento y el mes siguiente alguien fallece, es buena idea también revisarlo para asegurarnos de que esto esté correcto. Si se ha hecho un buen trabajo, nos gusta mantener estos fideicomisos tan flexibles como sea posible para poder volver y hacer cambios si algo que no es inesperado sucede. Ese es el reto en realidad en hacer el borrador porque es un plan de tan largo plazo que tenemos que tratar de establecer flexibilidad, aunque tal vez algo no se haga en 50 o 60 años a partir de ahora cuando el beneficiario fallezca. Muchas gracias nuevamente, Travis. Vamos a estar trabajando en los próximos días para responder las preguntas de todos. Vamos a tomar un descanso de cinco minutos antes de nuestra próxima sección acerca del seguro social. Gracias.